Arcano está en el ojo del huracán tras las últimas nominaciones en Supervivientes. La inesperada nominación a Mario ha sorprendido a todos, especialmente a él y a Claudia, su novia. Ambos no entienden lo que ha ocurrido, pero tienen a Arcano en el punto de mira. Era él quien decía que la única forma de no ser descubierto era nominarse a sí mismo también. Se siente indignado y no sabe cómo evitar estar en el centro de la atención. Mientras tanto, las especulaciones van en aumento. Lo del topo lo voy dejando caer por ahí, apuntaba Torres. Arcano recordaba que no podía votar a nadie para pasar desapercibido, porque todos le iban a votar a él. En mi voto está la nominación directa, aseguraba. Todos parecen estar en contra de Arcano, quien siente que todos le tienen manía y cruzado. Percibe tensión en su entorno, como si en cualquier momento fueran a traicionarle. Esto le agrada, pues se siente desafiado. Pero reconoce que van a ir a por él, y lamenta no haberse dado cuenta antes para evitar convertirse en el foco de atención. Por su parte, Mario González está preocupado por Claudia, y no comprende lo sucedido en las nominaciones. Cree que él y Javi deberían haber sido los nominados. Le preocupa alejarse de Claudia y confiesa que la extrañará mucho. Mientras tanto, su preocupación principal es el estado físico de Claudia en la isla. Estas situaciones de tensión y especulación marcan un giro inesperado en supervivientes, donde las alianzas y rivalidades se vuelven cada vez más intensas, dejando a los espectadores ansiosos por descubrir qué sucederá a continuación. Gracias.